Hola a todos, soy Victoria González y soy una de las embajadoras de la campaña social Realza tu belleza natural liderada por la doctora Alina Triana. Estaré con ustedes acompañándome en pequeñas cápsulas informativas acerca de temas de moda, estilo, compras inteligentes y espero que no se pierdan ninguna de estas cápsulas informativas porque van a estar súper interesantes y van a ser de utilidad para todos. ¡Los esperamos!